muy buenas mi nombre es juan febles de podcast linux y hoy vamos con el primer extra entramos en el tercer bloque donde va a ser un poquito más práctico y vamos a hacer cosas que creo que pueden ser importantes y antes o después te tienes que enfrentar a ellas en tu producción audiovisual hoy vamos a crear una intro una intro muy sencilla en la cual ya he sacado aquí la tengo aquí te la voy a enseñar vamos a quitar por aquí para el inicio vamos a ver por aquí y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto vamos a borrar todo esto de control voy a señalizar y todo esto a suprimir y vamos primero a ver dónde sacamos todo esto yo suelo utilizar como siempre todo lo que es material que tiene que ver con con software libre y busco todo aquello que sea creative como licencias libres esto es pixabay que tiene licencia creative common 0 puedes utilizarlo para lo que quieras y no tienes que hacer reconocimiento al autor si quieres lo puedes hacer evidentemente y con esto pues podemos sacar vídeos pero también podemos sacar una enormidad de cosas que tenemos y podemos buscar vídeos como también me foto de lo que quieras hacer una búsqueda por ejemplo de texturas en inglés y aquí sale de todo y si voy a vídeo pues también tengo de todo vale por si te interesa algo pues ya lo tienes aquí y puedes ir utilizándolo para lo que quieras en referente a música yo trabajo siempre con free stock music la verdad que me gusta mucho y siempre vamos a descargarlo y aquí nos dice creative common atribución al autor o sea tienes que poner ya sea en el propio vídeo o en las notas del vídeo que has utilizado esta canción y que es de este autor vale over the ocean y fsm team fit es pues vale pues se pone y la podemos utilizar y estamos vamos respondiendo un poco y en lo que se refiere a sonidos y efectos de sonido aunque aquí también vamos a sacar la música yo utilizo desde hace muchísimo tiempo free sound que creo que está bastante bien hay que realizar las búsquedas donde tengan muchas estrellitas eso quiere decir que la gente bueno lo ha votado como que es un sonido muy bueno y vamos a utilizar este este y vamos a utilizar este también vamos a mezclarlo entre los dos merece la pena y aquí como ven también es creative common 0 entonces no tengo que hacer atribución al autor que si quiero lo hago vale intenta siempre trabajar con todo lo que es material libre para que tú puedas utilizarlo y otra gente pueda reutilizar el tuyo si tú lo liberas como material libre también que de eso yo creo que se trata el software libre muy bien pues tengo aquí y tengo a mi logotipo claro que lo he hecho en in escape puesto así y lo he extraído como un png donde toda esta parte de aquí es transparente bien lo tengo todo aquí vamos a empezar pues en el 1 vamos a moverlo un poquito así para que se vea mejor aquí en el 1 voy a poner lo que es el vídeo y voy a hacerle un file in para que salga de negro y ahí y queda bien bien después voy a poner el logotipo voy a ponerlo por aquí y voy a hacer con un barrido que entre suavemente vale perfecto y además en efectos le voy a poner zoom aquí lo voy a bajar un poquito y lo voy a mediar por aquí más o menos bien y que me falta me falta el titular que he hecho el título vale pero lo voy a poner un poquito más para acá esto hasta el final también hasta el final que creo que se quede y a ver esto un poquito más algo así vamos a ver cómo quedaría vale igual no tanto esto por aquí y bien yo creo que ahora si está quedando bastante bien vamos ahora con lo que es el audio vamos a poner el primero era esto desde el principio vamos a ver cómo quedaría vale 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 y ahora el segundo efecto que yo lo pondría por aquí a ver si quedaría bien un poquito más un poquito más vamos a ver por aquí a ver cuando el efecto aquí y le damos al total y aquí vamos a aumentar un poquito más para que se quede todo y después yo pueda mezclar en los siguientes vídeos por aquí y por aquí a ver cómo sería esto bueno pues yo creo que ha quedado bastante bastante bien al final no le hago un zoom out perdón un fade out porque igual quiero hacer esos fundidos ya con los demás vídeos o sea que yo no haría aquí ningún fundido a negro para solucionar después pues saber mezclar con algún vídeo meterlo antes o con otro después y no estar con esa dificultad pues ya ves que fácil voy a quitarlo de aquí el sonido para que no nos moleste que fácil es hacer una intro y que te puede ayudar bastante miran el tema de no lo comenté en el anterior esta entrada así que queda muy bien lo haces con un efecto máquina de escribir aquí y que cada 5 intervalos si lo pones más va a entrar más lento si lo pones menos intervalos va a entrar mucho más rápido pero yo creo que a 5 queda muy bien y a partir de ahí renderizamos y ya tenemos nuestra intro nuestra intro que la hemos hecho libre con software libre con cadenlife que es libre y con todos estos recursos que también lo son pues bueno por mi parte nada más recuerda que en el próximo programa seguimos con los extras y vamos con el vídeo de fotos ese típico vídeo de carrusel de fotos que a veces tenemos que sufrir porque algún familiar algún amigo pues nos sienta en lo que es su salón y tenemos que echar a ver todas esas fotos de viaje o de primeras comuniones o de lo que sea bueno pues vamos a intentar hacerlo nosotros de la mejor manera posible también aquí con cadenlife por mi parte nada más nos vemos en una semanita cuídate mucho y recuerda sigue todo esto en podcastlinux.com barra cadenlife un abrazo muy fuerte y nos vemos en breve chao